Buenas tardes, ¿me recordaste que aquí tengo un saludo, saludos a todo el pueblo cerobareño, en especial a mi querida familia, que es la primera. Yo lo que quería decir es que para este tiempo está muy peligroso. Voy a ir a bañar un ratito, ya que me dejaron solita la playa, me dejaron aquí para ir a bañar, libre toda esta playa, así que me voy. Nos vemos. Un saludo para el video cerobareño. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Ahorita me acaban de atacar con tierra, solo me voy a dejar mis chinas y voy a la guerra. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahorita me canje un poquito porque anduve corriendo, anduve bañando ahí. Y, pues, voy a volver a bañar un ratito más, a ver qué tal si ya se quieren ir todos, toda la gente que anda aquí. Porque no se quieren salir. Gracias. 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 Gracias.